Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Estimadas diputadas y diputados, hoy es un día histórico para todas y todos nosotros. Nos encontramos aquí para debatir y decidir sobre una reforma que va más allá de simples ajustes legales. Hoy estamos dando un paso firme hacia un México más justo, más equitativo y más comprometido con el bienestar de quienes más lo necesitan. Esta reforma no sólo continuará transformando la vida de millones de mexicanas y de mexicanos, sino que consolidará una visión de país donde la justicia social sea una realidad palpable. Estamos hablando de una reforma que toca dos de los pilares más importantes de nuestra Constitución, los artículos cuarto y 27, piezas claves para garantizar el bienestar de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Como sabemos, el artículo cuarto está orientado a proteger los derechos de las personas con discapacidad permanente y de nuestros queridos adultos mayores. Estas personas que durante años permanecieron invisibilizadas y marginadas por políticas que priorizaban intereses económicos por encima de la dignidad humana, hoy ocupan el lugar que siempre debieron tener. Son el centro de todas nuestras políticas públicas. Con esta reforma buscamos que nunca más vuelvan a experimentar el abandono de un Estado que no les garantice el acceso a lo más básico, que es a una vida digna, libre de precariedades. Durante las políticas neoliberales condenaron a millones de personas a la pobreza, convirtiendo el bienestar en un privilegio de muy pocos, mientras la mayoría carecía de lo esencial. Hoy con esta reforma estamos asegurando que las personas con discapacidad reciban una pensión no contributiva hasta los 65 años y que nuestros adultos mayores obtengan la misma ayuda a partir de esa edad. Esto no es caridad ni es un favor, esto es un acto de justicia social, un derecho que ellos merecen y que nosotros, legisladoras y legisladores, debemos de garantizarles. Tuve el gran honor de servir como subdelegada regional de Programas de Desarrollo para el Bienestar en mi querido Estado de Tamaulipas, en la región que encabeza mi querido municipio de Reynosa, Tamaulipas, de donde soy orgullosamente originaria. Desde el primer momento en que participé en el censo para otorgar la pensión a nuestros adultos mayores, así como programas de becas, apoyos de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, etcétera, entre muchos otros programas, pude ver de primera mano las enormes carencias y desigualdades sociales que enfrentan las personas más vulnerables. Vi en su rostro la incertidumbre, pero también vi la esperanza cuando recibieron el respaldo de programas sociales impugnados por este gobierno de la Cuarta Transformación. A través de este gobierno hemos comenzado a cambiar vidas, pero sabemos que aún queda todavía un largo camino por recorrer. Además, la reforma al artículo 27 es un reconocimiento a quienes han sostenido con sus manos el campo mexicano, a los campesinos, sí, a los pescadores y pequeños productores, quienes históricamente habían sido ignorados. Estas personas que son los verdaderos pilares de nuestra nación y hoy con esta reforma buscamos garantizar que reciban un jornal justo y seguro. No sólo mejoraremos sus condiciones laborales, sino que también reforzaremos la estabilidad económica de México, porque sabemos que sin un campo fuerte no hay ningún país próspero. Esta reforma no es sólo un acto legislativo, es una oportunidad para devolverle a nuestra gente la esperanza, para garantizar que cada mexicano y que cada mexicana tengan acceso a los derechos más básicos, salud, alimentación, vivienda y un trabajo digno. El bienestar no puede ni debe ser un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos y todas. Compañeras y compañeros, lo que hoy discutimos y votamos tiene el poder de cambiar la historia. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de dejar una huella profunda en la vida de millones de personas. Hoy podemos hacer justicia a quienes habían sido olvidados y marginados por años. Hoy podemos garantizar que el bienestar, que esté consagrado en nuestra Constitución, no sólo como un ideal, sino como una realidad concreta para cada mexicana y para cada mexicano, porque las y los mexicanos merecen más, merecen un futuro de bienestar. Hoy, gracias a la Cuarta Transformación, estamos construyendo un México más justo y próspero, sí, ese que todos anhelábamos. Un México donde el bienestar deje de ser un sueño inalcanzable y se convierta en una realidad para cada uno de sus ciudadanos. Sigamos trabajando con el corazón, con la convicción y la pasión que exigen nuestra responsabilidad histórica. Sigamos construyendo el futuro que nuestra gente merece, un futuro de dignidad, de justicia y de bienestar para todos y todas. Es cuanto, diputada presidenta.